¿Cómo les va? Muy buen día, comenzamos una nueva semana, la primera semana completita, completita que vamos a tener laboralmente del 2024. Muchas gracias desde ya por estar en nuestra sintonía en este día lunes 8 de enero. Comenzamos por supuesto con bastante calor, con este sol que nos está acompañando en gran parte de la región del Maule. Un saludo afectuoso desde acá, por supuesto, acompañándole su desayuno, quizás ya lo que es levantar la mesa, con distintos datos, informaciones e invitados que tendremos en esta jornada a nuestro equipo, que hace posible también que este programa llegue a sus casas. Marco Saavedra en la dirección, Brian Vargas en el sonido, por supuesto a nuestro equipo desplegado en terreno, o que prontamente va a salir a terreno, en este caso Mauricio Gutiérrez con Pamela y por supuesto a nuestra querida conductora también, que por estos días está en labores de prensa, Francisca Balmaceda. Marco Saavedra, usted pronto ya a dos semanas, si no me equivoco, de sus vacaciones o no. Dos semanitas de las vacaciones ya, Marcos, nos va a abandonar prontamente. La penúltima semana de enero creo que es la vacación de nuestro señor director, me imagino que ya con un destino fijo. El año pasado fue a Australia, este año se irá a África. Tiene el deseo de hacer un tour, un safari y a practicar la casa, que es un deporte, dice Marco. ¿Es un deporte? No. Bueno, desde ya le damos la bienvenida, mucha gente ya se está movilizando. El fin de semana mucho, mucho vehículo por la Ruta 5 Sur, tanto el día sábado como el domingo, pero era más la cantidad de vehículos en dirección norte a sur. Sabemos que el sur de nuestro país, áreas como Pucón, Villarrica, Puerto Montt, Chiloé, son destinos turísticos bastante visitados en esta época del año, además de lo que es la época de invierno. Ya comenzaron muchos con sus vacaciones, algunos se toman las tres semanitas, tienen por derecho, otras que dejan una guardadita para la época de invierno, o simplemente no se toman vacaciones y las toman en época de invierno. Ahí cada uno va jugando según lo que tenga planificado. Sabemos que al menos vacacionar Torres del Paine, por ejemplo, conocer ese atractivo turístico que tiene Chile y que reúne turistas de distintas zonas del mundo, alemanes, estadounidenses, donde usted se imagine va a andar algún visitante extranjero por las Torres del Paine. Bueno, lo más cerca que uno puede estar de las Torres del Paine es ver el billete de los mil pesos, en el anverso ahí donde está por un lado Ignacio Carrera Pinto, por el otro está las Torres del Paine. Lo más cerca que uno podrá estar de ese lugar tan, tan lindo y tan caro. De hecho, hay estadísticas que mencionan que es mucho más económico hacer un viaje a Europa que visitar las Torres del Paine en cuanto a gastos logísticos, estadía, alimentación y mucho, mucho más. También, bueno, visitantes que nos vienen a hacer una visita, muchas veces pasajera, de Argentina, por ejemplo, de otras partes de América Latina. Bueno, parte de lo que es esta época de vacaciones, verano, bastante caluroso por lo demás, y es por ello que vamos a estar revisando cuál es el pronóstico del tiempo. El fin de semana, al menos no estuvo tan, tan caluroso como se proyectaba. Temperaturas que estaban bajo los 35 grados, pero sobre los 30, ahí estaba más o menos entre los 32, 31 grados de máxima. De hecho, lo revisamos. El día sábado, recién, al menos en Linares, se despejó cerca de las 11 y media aproximadamente, 12 del día. La zona costera amaneció con cielos bastante, con bastantes nubes, y es una situación que, de hecho, lo habíamos revisado. Y constitución, como siempre, bastante agradable. La zona costera, zona costera que se prepara para recibir próximamente a Mauricio en estos proyectos, que algo nos adelantó el día viernes cuando nos presentó su nota de esta picada que existía por este camino, por orilla de Maule. Señor director, si le parece, vamos al pronóstico del tiempo para conocer cómo van a estar las temperaturas el día de hoy. Lo vemos a continuación y comenzamos con Curicó, gentileza de la dirección meteorológica de Chile. Máxima de 30 grados es lo que espera para este lunes 8. Curicó, cielos despejados tanto en la mañana y en la tarde. ¿Avanzamos? Porque para mañana martes se proyectan máximas de 29 cielos con algo de nubes, tanto en la mañana y en la tarde, pero no es tanta la cantidad de nubes que vamos a tener. De hecho hay unas gráficas donde hay más nubes que esas dos nubes que se ven en pantalla. Máxima de 29 grados entonces para martes 9. Y para el miércoles 10, máxima de 30, al igual que el día de hoy, mínima de 13. También cielos completamente despejados. Vamos hasta la próxima comuna que es Talca y Maule. Ahí que están una al ladito de la otra y podemos ver que tendremos en Talca máxima de 29 grados, cielos completamente despejados. Muy similar a Curicó. El día martes mañana baja un grado la temperatura máxima, solamente alcanzará los 28. También cielos con nubosidad parcial. Y el miércoles volvemos a tener máxima de 29 con cielos completamente despejados. Si nos vamos a la zona costera, Constitución, para el día de hoy, vemos que hay un solcito. Ahí está. Máxima de 21 grados. Para el resto de los días también se espera hasta el miércoles al menos 21 grados de máxima. Cielos despejados por la mañana, como lo vemos ahí, salvo mañana que va a haber algo de nubosidad parcial por la mañana, por la tarde. La presencia de estos vientos que oscilan entre los 25 y 40 kilómetros por hora. Y la máxima de 21 que se mantiene hasta el miércoles. Miércoles que tendrá cielos completamente despejados nuevamente. Y finalizamos... Ah, no. Nos queda Linares y nos queda Parral, de hecho. Vamos hasta Linares, Don Marcos. Ahí estamos. Máxima de 30 grados para esta jornada. Cielos completamente despejados. Para mañana bajamos un cambio, 29 grados. La máxima nubosidad parcial es lo que se espera. Y en pasado mañana, el miércoles, miércoles 10, volvemos a tener 30 grados de máxima con cielos completamente despejados y una mínima de 10. Ahí tenemos entonces el pronóstico para Linares. Y nos vamos hasta Parral, al final de nuestra región, ahí en el límite entre el Maule con Niuble. Parral tendrá máxima de 29, cielos completamente despejados. Para mañana martes, máxima de 28, mínima de 10. Cielos despejados por la tarde, salvo en la mañana que habrá nubes. Y el miércoles, máxima de 30 grados, cielos completamente despejados. Ahí estamos entonces con el pronóstico extendido hasta el día miércoles 10 de enero. Vamos avanzando en esta semanita, llegamos ahí en el pronóstico hasta el ombligo de la semana. Pero a continuación, acá en el canal está una infidencia, nadie más lo sabe, salvo nosotros. Dos de nuestros colegas, Alexis Berríos y Patricio Díaz, están resfriados. Así que le vamos a dar el dato a continuación de las farmacias de turno para que vayan a comprar sus antigripales, salvo que sea alergia. Ellos dicen que no, dicen que es resfrio. Vamos a comenzar por San Javier, considerando que nuestro general director es de esta comuna. Se estará atendiendo a contar de las 21 horas, la farmacia Salco Brandt, ubicada en calle Arturo Prat, 2305. Para Talca Perimetral, atiende Vida y Salud, en avenida José Ignacio Carrera Pinto, número 175. En Talca Centro, la farmacia de la familia, que está en Dos Sur, número 1501. Y finalizamos con Linares. Estará atendiendo la farmacia Ahumada, ubicada en Independencia, el número 535. Ahí están estas farmacias, entonces, que comienzan a atender su turno a las 21 horas, hasta las 8 de la mañana, algunas de ellas, otras que atienden simplemente hasta las 1 de la madrugada. Ahí estamos. Recordar que este programa se repite por la señal de Canal 30 a las 19 horas y, por supuesto, ahí también tendrá a manito este dato de las farmacias de turno. También comenzaban hoy los talleres en varias de las comunas, talleres de natación y de otros deportes. ¿Se acuerda que el día de viernes les comentamos algunos talleres que iba a tener la comuna de San Javier, que iba a tener también Villalegre? Bueno, ahí para que lo tenga en consideración. En el caso de Villalegre, recordar que el taller de tenis lo imparte nuestro señor director Marco Saavedra. Enseña ahí el mejor revés que se puede... Ni siquiera Nicolás Yarri tiene el revés que tiene Marco ahí. Nadie responde. Las voleas, Marco ahí mata con sus jugadas. No, mentira eso de que Marco... Pero Marcos dijo que no sabía ni siquiera sacar del servicio. Bueno, ahí Marcos, su humildad. Siempre restándose méritos. Vamos con el santoral del día de hoy. Para el señor Luciano o Eladio. Para cualquiera de los dos. Si usted conoce alguno, nos puede escribir. Ya estamos en vivo, de hecho. A ver. Vamos a ver. Vamos a corroborarlo. Efectivamente ya está nuestra transmisión en Facebook. Se nos había olvidado mencionar eso. Pero me voy a levantar para volver loco solamente al señor director. Ahí está. En cámara... Ahí estamos. ¿Listo? Se desenfoque un poco la camarita, pero ahí está la transmisión. ¿Listo? Para que nos pueda enviar sus mensajes, sus comentarios, sus saludos, sus panoramas para el día de hoy. Lo vamos a estar aquí dispuestos a leerlos. Y a los Luciano, Eladio. Bueno, les extendemos un saludo desde los estudios de acá de San Javier. Si conoce a alguien que esté de cumpleaños también, nos puede comentar. Al menos en nuestro canal no hay nadie de cumpleaños esta semana. Creo que solamente es Yanko el que estuvo de cumpleaños la semana pasada. Efectivamente. En enero nadie más cumpleaños. En febrero ahí tengo la duda. En marzo sé que Rubén está de cumpleaños. No, no, no sé. Brian, usted en septiembre, ¿cierto? En septiembre. Y Marcos en mayo. ¿No? Ah, me escape. Marcos es en julio. ¿Tampoco? Abril. Ya, no voy a seguir así, no voy a decir el calendario completo. Bueno. Pero a todos los que estén cumpliendo un añito más de vida, a los que comenzaron sus vacaciones, ya pueden levantarse o despertarse más tarde, jugar hasta más tarde los niños, ¿no? En el Playstation o en el computador. Traten de no excederse mucho en el juego. Traten de hacer deporte también. Y aprovechar los talleres que se van a estar impartiendo en materia deportiva acá en la comuna de San Javier. En Linares también hay variedad de talleres deportivos, recreativos, que cuentan además con la modalidad inclusiva. Es decir, para las personas en situación de discapacidad también pueden llevar a cabo algún tipo de deporte adaptado. En este caso, en la comuna de Linares. Son más de 20 disciplinas las que tendrá el municipio de Linares para lo que son público adulto, adulto joven. También niños, por supuesto, que son los que más días tienen de vacaciones. Lo mencionábamos. Desde diciembre hasta las primeras semanitas de marzo, dependiendo ahí de cuándo coincida el ingreso a clases. Vamos a continuación hasta nuestra efemérides. Y nos vamos a remontar hasta el 2014. Hace 10 años se está cumpliendo una década de este hecho. Que es trágico, lamentablemente. Es el incendio que volvió a destruir el mercado central de Talca. Un recinto que quedó a maltraer producto del terremoto del 2010. O sea, cuatro años antes de este incendio. Así que vamos a ahondar sobre ello. Bueno, ahí tenemos unas imágenes de archivo respecto a esta situación trágica. Un incendio volvió a destruir el mercado central de Talca, patrimonio chileno. Las llamas se desataron a las 3 con 3 de la mañana. Provocando daños totales en un centenar de locales comerciales instalados por el costado norte de este monumento histórico. Dañando en su totalidad cerca de un centenar de locales ubicados en calle 1 Norte entre 4 y 5 Oriente. Las llamas alcanzaron alturas de poco más de 10 metros. Obligando a que el bombero desplegara todos sus carros y voluntarios disponibles en la comuna de Talca. Es parte de la situación que ocurrió hace 10 años ya en nuestra capital regional. Y cabe recordar, bueno, la semana anterior, no me acuerdo el día específico, el alcalde Díaz dio a conocer que nuevamente no hubo ningún interesado, ninguna empresa que se interesara para lo que es la reconstrucción del mercado central. El año anterior, de hecho, a mediados de año, también el edil de esta comuna había indicado que no habían, de hecho, empresas que se interesaran respecto a lo que es la reconstrucción. Por lo tanto, la licitación que estaba publicada en Mercado Público quedó en estado de desierta. O sea, impulsaron un nuevo proceso de licitación, el cual, bueno, lamentablemente tampoco tuvo éxito. Y bueno, se comentaba respecto a el monto que estaba contemplado para este proyecto, que eran 18 mil millones de pesos aproximadamente para la reconstrucción. Lo cual es quizás muy bajo respecto a que es un monto que no ha tenido un reajuste, considerando que el precio de los materiales de construcción en la mano de obra también ha ido encareciéndose cada vez más. Y es un hecho que está ocurriendo no tan solo, o sea, en todo lo que es ámbito de construcción. O sea, lo vemos también en el proyecto de este histórico hospital que tendría Linares, que está todavía en obras en ejecución, que tuvo muchas primeras piedras, la última de ellas del expresidente Sebastián Piñera, en plena pandemia, cuando visitó algunas obras ya que se estaban ejecutando. Pero la empresa a cargo de este proyecto en Linares, del hospital de Linares, también hace unas semanas había acusado insolvencia. Por lo tanto, el Ministerio de Salud salió al paso diciendo que se iban a inyectar nuevos recursos para este proyecto. Bueno, y todo vinculado al aumento en los materiales de construcción, que hay que hacer reajustes presupuestarios en muchas de estas obras, o reajustes polinómicos también llamados. Cuando, por ejemplo, el gobierno regional en su momento había ofrecido inyectar recursos a esta obra para que las faenas en el hospital de Linares no quedaran nuevamente votadas y se retrasara aún más su ejecución. Hay una meta proyectada de al menos de aquí al 2030, ya que esté inaugurado. Esperemos que sea de aquí al 2027 aproximadamente lo que proyectan, con todo lo que es después el traslado de maquinaria, de equipos médicos. O sea, habilitarlo específicamente para que cumplan la función al cual está destinado este recinto. Que sin duda va a ayudar bastante en la descongestión de la red de salud de nuestra región, que actualmente, de hecho, el Colegio Médico hizo un llamado, el Colegio Médico a nivel regional, respecto a mejorar la red de salud en la región del Maule. Producto de situaciones, por ejemplo, que acusaban los funcionarios del hospital regional la semana pasada, vinculado a falta de personal médico. Bueno, parte de la situación, pero volviendo al tema del mercado central, en Talca, también se necesita quizás un reajuste para lo que son las ejecuciones de las obras y ver si es que hay alguna empresa que, de verdad, porque finalmente todas estas, tomar estos proyectos es arriesgarse para varios de los sectores inmobiliarios sin saber si van a dar el ancho muchas veces, si las metas que se les tiene contempladas también se van a poder cumplir o no. O sea, son varios los factores, pero, bueno, el edil de Talca, Juan Carlos Díaz, ya había anunciado al menos llevar a cabo un reajuste y ver si es que también en tocar las puertas, en este caso, del Consejo Regional, para ver si se puede aumentar también la cantidad de recursos para nuevamente tener este mercado que es patrimonio nacional. Y al mismo tiempo, bueno, mencionaba que ya el mercado provisorio estaba completamente listo para recibir a los nuevos comerciantes. Así que es parte de noticias vinculadas a una efeméride también. Nos colgamos de ella para hacer un análisis respecto a obras emblemáticas que se están ejecutando o que, en el caso del mercado central, todavía no se pueden efectuar. Vamos a cambiar de tema, cambiamos la cortina musical. Yo aprovecho de tomar café. Aprovechando esa transición de Marcos. Y nos vamos al siguiente dato, ¿sabía usted? ¿Cuáles son los beneficios de beber cerveza? Aunque usted no lo crea, tiene beneficios el beber cerveza. De hecho, en Linares, el día viernes, sábado y domingo, se efectuó una fiesta de la cerveza. El primer beneficio es disminuye el riesgo de diabetes. Acorde a una investigación de la Universidad de Harvard, los hombres de mediana edad que beben una cerveza al día, pueden reducir el riesgo de padecer diabetes tipo 2. Este estudio, que fue publicado en la revista American Diabetes Association, examinó los datos de 38.000 hombres durante un periodo de 20 años. O sea, es un estudio longitudinal que se llevó a cabo por 20 años, no en un momento específico. En otro ámbito, ayuda a la digestión. Tomar una cerveza al día. Esto es como prácticamente los chamitos, o uno al día. Tomar una cerveza al día puede ayudar a la digestión. Esta bebida posee una serie de propiedades digestivas. que incluyen la estimulación de gastrina, ácido gástrico y las enzimas pancreáticas. El alto contenido en fibra ayuda a evitar el estreñimiento y estimula el apetito por las sustancias del lúpulo. Otro beneficio más, el tercero, protege de ataques al corazón. Esto es como música ranchera, ¿no? ¿Alemana? Tiene algunos tintes rancheros. Del Octoberfest, dice Marcos. Protege de ataques al corazón. Un equipo de investigación de la Universidad de Scranton, en Pensilvania, encontró que cervezas oscuras y negras pueden reducir los ataques al corazón. Por otro lado, el doctor Joe Pinson, reveló que esta bebida puede reducir el riesgo de padecer aterosclerosis. Vamos hasta otra situación que beneficia el consumir cerveza. Reduce el riesgo de cálculos renales. O sea, está muy vinculado a lo que es la flora intestinal. El Instituto Nacional de Salud Pública de Helsinki, esto en Finlandia, realizó un estudio en el que participaron 27.000 hombres de mediana edad. La conclusión a la que llegaron fue que si bebes una botella de cerveza al día, aquí ya estamos subiendo la apuesta, estábamos hablando hace poco de un vaso, ahora ya hay una botella. Pero botellas individuales me imagino, o una botella de las grandes. Ahí está la disyuntiva, porque acá al menos no se menciona. Reduce el riesgo de tener cálculos renales en 40%. No se vuelva loca tampoco, no vaya al refrigerador ahora a comprar una java de cerveza para reducir sus cálculos renales. Otro. Funciona como diurético, al igual que el café, además. Tomar una cerveza ayuda como diurético debido a su alto contenido en potasio. Esto facilita el aumento de la eliminación de toxinas de todo el cuerpo. Bueno, el penúltimo, número 6. Evita el envejecimiento. Yo tenía entendido que alguien que bebía demasiado tenía más riesgo de envejecer más rápido. Bueno, esta bebida tiene antioxidantes naturales, lo que reduce el efecto de envejecimiento en la piel y el cuerpo. Por otro lado, el lúpulo retrasa el envejecimiento celular. Si es consumido, y acá está el punto, si es consumido moderadamente, no en exceso. Y el último. Fortalece los huesos. Ahora entiendo por qué Arturo Vidal se recupera tan rápido de sus lesiones. Fortalece los huesos. Bueno, sabemos que Arturo Vidal cálculos no va a tener. Los investigadores del Centro de Investigación de Nutrición Humana de la Universidad de Tufts, en Massachusetts, encontraron una asociación positiva entre cerveza y una mayor densidad ósea, ya que contiene minerales como silicio, magnesio y fósforo. Ahí están algunos de los beneficios entonces de consumir cerveza. Yo creo que Arturo Vidal se soba las manos ahí con todos los que numeramos. Siete en total. Los vamos a decir nuevamente. Fortalece los huesos. Evita el envejecimiento. Funciona como diurético. Reduce el riesgo de cálculos renales. Protege de ataques al corazón. Ayuda a la digestión y disminuye el riesgo de diabetes. Eso sí, siempre y cuando sea con moderación y no en exceso. Y bueno, nos avisaban que prontamente acá en la comuna de San Javier iba a haber una fiesta de la cerveza en febrero, aproximadamente organizada por Cerveza Dwarf y la agrupación de cerveceros acá en la región. 10 con 30 minutos, don Marco Saavedra. ¿Le parece si hacemos la invitación al público infantil? Porque quedan media hora para que se lleve a cabo la primera función de nuestro cine de verano. Que comienza hoy en dos horarios. Lunes, miércoles y viernes. Todas las semanas. Lunes, miércoles y viernes se va a estar efectuando esta actividad recreativa para los niños. Acá en TV Cable, en comillas, Tacna 1212. Puede venir con su pequeño, con su pequeña, con su no tan pequeño, porque también hay películas destinadas a un público adolescente. Consideramos que es importante también que tanto los niños como los jóvenes tengan un panorama de verano. Por ello también se han incluido algunas películas destinadas a este grupo etario, ¿no? Para que no se sientan tampoco desplazados quizás, que muchos indican ya no hay nada interesante que hacer acá en la comuna. Bueno, le tenemos variedad de películas. Entrada completamente gratis, tanto en el horario de las 11 de la mañana como a las 16 horas. En la tardecita pueden venir aquí con sus padres, con sus amigos, con sus vecinos. Va a estar con la proyección en alta definición. Esas son películas del año anterior, pero si usted viene, o si viene algún familiar a pagar la mensualidad, también va a estar, por supuesto, publicado en nuestras redes sociales, el calendario de las películas que se van a exhibir en el mes de enero. Pero en febrero les cuento que van a ser otras películas. Es decir, tenemos una cartelera para enero, con una cierta cantidad de películas que se van a ir rotando en días y en horas. Y para febrero se van a actualizar. Es decir, no van a ser las mismas películas que se van a exhibir en febrero con las de enero. Así que ahí los invitamos también a estar al tanto para la exhibición de estas películas. Y que puedan venir a disfrutar. Se les va a entregar ahí a los niños una pequeña colación. Que consiste en juguitos individuales y, por supuesto, galletitas. Un cocaví para que puedan disfrutar. Así que eso, invitación llevada a cabo. Vamos a estar dando a conocer las películas. Y para no quedarme con la duda, voy a revisar de inmediato cuál es la película que se exhibe a las 11 y a las 16 horas. Mientras tanto, contarles de otra actividad. Que ya nos queda una semanita nada más para que pueda participar, enviar su escrito y participar por estos premios que están contemplados. Premios de dinero. Dinero chingón. Cuentos cortos. Doctor José Illich Toro. Ahí ya podemos sacar la música del cine. Algo más ad hoc, quizás. Algo más cultural. Quedé en ganas ahí de poner un... ¿Cómo se llaman estos lentes que es de un solo ojo, Marcos? ¿Mono cuánto? No me acuerdo. Tiene un nombre que es como trabalengua. Ya, pero... Cuentos cortos, doctor José Illich Toro. Plazo extendido hasta el 15 de enero para que envíe a través del correo cuentoscortos30.gmail.com O bien dejarlos impresos en nuestras sucursales. Monóculo, me indica Marcos, que se llama este anteojo de un solo ojito. Bueno, premios en efectivo. Dinero, primer lugar, 250.000 pesos. Valor de la mención honrosa. O cuarto lugar, 50.000 pesos. Ahí, por supuesto, para el segundo y tercer lugar, montos de dinero asociado, por supuesto. Bases disponibles en nuestras redes sociales de Facebook. Se va a redirigir ahí para las bases, tanto la versión adulta como la escolar. Son los mismos montos establecidos para las dos categorías, por si acaso. Para quien no piense que ya porque son jóvenes se les va a dar menos plata. No, es el mismo dinero contemplado para los mismos puestos, de hecho. Las bases no varían mucho, salvo lo que es la edad. Ambas contemplan que pueden enviar cuentos que no superen las dos carillas. Puede ser ficticio, puede ser una anécdota personal. Todo, por supuesto, va a ir variando según cómo esté narrada la historia. Que es, finalmente, parte de lo que juzga el jurado, en este caso, que son los miembros de la familia Illich. Además de lo que es la redacción, la ortografía. Así que, ya lo sabe, aproveche que da una semanita nada más para enviar su escrito. También lo puede venir a dejar impreso en las sucursales y, de esta manera, nosotros lo hacemos llegar. En este caso, a la familia Illich, para que puedan ellos recibirlos y, posteriormente, tener a los ganadores y efectuar esta ceremonia de premiación en abril de este año. Mucho éxito a todos los que ya hayan enviado su escrito y los que están en proceso creativo y lo esperan enviar en los próximos días. 10.36. Vamos a hacer un corte y les tengo las películas para el día de hoy. A las 11, es decir, en unos minutitos más. Se estará exhibiendo la película Trolls 3, que es una película animada. Y para las 16 horas, la película Elementos, que es de Disney y Pixar. También es una película infantil animada. Eso al menos para el día de hoy. Para el miércoles, tenemos la película Elementos a las 11 horas y la película de Paw Patrol a las 16. Esto para el miércoles 10. Y el viernes 12, esta película ya es para un público más juvenil, más adolescente. Five Nights at Freddy's, que es de un videojuego de terror que muchos niños también han jugado. Y Tortugan Ninjas, Caos Mutante en la Tarda, eso de las 16 horas. Son parte de las películas que están programadas, por supuesto, aquellas que tengan una restricción de edad. O sea, más que restricción es que, por supuesto, vengan acompañados de sus padres. Para ver las películas, ¿no? Que sabemos ya van cambiando muchas veces el tono, los chistes que se dan también a conocer en estas películas. Como Shrek. Shrek finalmente, si bien es animada, pero el tiempo no ha demostrado que es una película más para un público adulto que para un público infantil. 10 con 37 minutos. Vamos al primer corte y al regreso le tenemos, por supuesto, más compañía en este programa de día lunes. Muchas gracias por seguir en nuestra sintonía en este lunes 8 de enero. Estamos en Facebook y de momento, Don Marcos, le cuento que no tenemos nada. Solamente visitas. O sea, aparecen dos personas visualizando. Que uno de ellos es mi persona, yo creo. Pero algo me comentaba Marcos que muchas veces ocurre. Que Facebook puede ver o puede notar que ciertas transmisiones son marcadas como bots, ¿o no? ¿Algo así era, Marcos? Y de hecho no ocurrió el día jueves cuando no aparecía ningún comentario, solamente un visitante. Y al día siguiente cuando reviso teníamos un comentario de Patricia, pero lo vi yo recién al día siguiente, es decir, el día viernes. Así que bueno, Facebook se comporta de maneras muy, muy inesperadas en oportunidades. Eso es cuando uno ataca a los poderosos y nos censuran. Bueno, vamos a saludar a quienes nos censuran, que son nuestros nuevos abonados y abonadas. Y que por ellos finalmente hacemos este programa. Y los otros, ¿no? Que están también disponibles. Se vienen nuevos programas en los próximos días, próximas semanas. Así que les vamos a estar contando, ¿no? A medida que estén listos. San Javier, comenzamos saludando a Loyola Álvarez Limitada. También a María Muñoz Venegas. A Gladys Herrera González. A Dagoberto Albornoz Vargas. A Isabel González Valdés. A Carla, Carla con K. Vera Pessoa. A Elizabeth Prieto Gutiérrez. Y a Ingeniería, Montaje y Servicios Industriales Limitada. Para todos ustedes, muy bienvenidos a TV Cable Loncomilla. Y nos vamos a trasladar a nuestra comuna vecina, que es Villalegre. Aquí, la lista es un poquito más acotada. Saludamos ahí a Clara González Narváez. A Marianela Carrasco Salgado. A Sebastián Faúndez Vivanco. Y a Julio Espinosa Hurtado. Para todos ustedes también, a estos dos varones y dos damas, bienvenidas a TV Cable Loncomilla, Canal 30. Contarles desde ya que tienen a su disposición este medio de comunicación para lo que es difusión de informaciones. También algunos eventos que se lleven a cabo de carácter benéfico, solidario. Por supuesto, para informarse junto a nosotros, tenemos edición de prensa en dos horarios. 14 horas, completamente en vivo. Noticias de media tarde, todos los días. Y por supuesto, la edición central a las 21 horas. Y su posterior repetición a contar de las 21 a 30. Además, programas del ámbito deportivo como máximo rendimiento. Programa político que ya va a comenzar muy avanzado este 2024. Ya con todo lo que va a ser el debate quizás a los candidatos a alcalde, gobernadores regionales, concejales. Tenemos elecciones en octubre, por supuesto, por si se la había olvidado. Y es obligatoria también. Así que también tenemos ese espacio de debate político. Que es de la, por supuesto, contingencia regional y comunal de las zonas en las que tenemos cobertura. Vinculadas también al emprendimiento. También hay programas de ese carácter, de entrevista y conversación con Yanko Morales. Los días lunes va un café con. Eso y mucho más. Parte de la parrilla programática que tenemos. Y por supuesto, la música en vivo. Que se toma los días viernes en nuestra Arena Canal 30. Pero además usted va a tener beneficios de pertenecer a TV Cable Loncomilla. Entre ellos, la comunidad. Que está conformada por comercios adheridos. Y que ofrecen descuentos que van de entre el 5 al 50% para los abonados. Ya sea de TV Cable Loncomilla y Multicomable. Podrá encontrar de distinto rubro. Alimentario. Vestuario. Calzado. Electrónica. Y mucho más. Así que ya lo sabe. Usted, simplemente por ser abonado y presentar su voucher. En este caso, con su estado de cuenta al día. Podrá optar a estos descuentos que ofrecen estos comercios locales. Y que usted podrá distinguir porque cada uno tiene un distintivo. Que dice comercio adherido a la comunidad de Cable Loncomilla. Si es que es en las comunas de San Javier o Villa Alegre. O Multicomable para Talca, Maule y Linares. Y por supuesto, ya van quedando poquitos días. Porque hasta el miércoles usted podrá entrar a el listado de concursantes del Gana o Gana. El Gana o Gana es un sorteo que se lleva a cabo. Donde se recopilan a todas las personas que hayan pagado su mensualidad en los primeros 10 días del mes. Ya sea por transferencia bancaria, caja vecina o directamente en las sucursales de TV Cable Loncomilla y Multicomable. Una vez que usted cancela su mensualidad por estas tres vías, se va a generar un cupón. Ese cupón llega hasta nosotros. Lo depositamos en esta tómbola. Y premiamos a nivel azar a 18 personas en total. Pero no son 18 personas de las mismas comunas. Es decir, se van a premiarse 5 personas de la zona de Talca, Maule. 5 de San Javier, 3 en Villa Alegre y 5 en la comuna de Linares. Así que le aprovechamos también de desear éxito a todos los que ya han cumplido con este requisito. Que es pagar la mensualidad en los primeros 10 días del mes. Y nosotros el sorteo lo estaremos efectuando o el viernes 19 o el día lunes 22. Dependiendo de cuándo nos lleguen ahí los cupones, nosotros estaremos comentando. Pero son las fechas tentativas que tenemos hasta el momento. Señor director, volvamos al estudio porque este segundo bloque está enfocado en informarnos. Y para ello vamos a estar revisando las distintas portadas de los medios que tiene nuestra región del Maule. Medios digitales. Y lo vamos a hacer como siempre con el Maule Sur. Diario El Heraldo. Vamos a ver qué es lo que se destaca en su edición de día domingo. Recordar que día lunes el diario El Heraldo no tiene edición nueva. Día lunes es de receso porque tiene edición de martes a domingo. Así que estas noticias son vinculadas también a la edición de ayer. Ministerio de Obras Públicas inició la construcción de tres importantes puentes en el Maule Sur. En lo policial. Bomberos reitera apoyo de la comunidad para campaña de hidratación para sus voluntarios. Todavía no tenemos foco de incendio forestal. Y sabemos que Bomberos siempre está dispuesto a socorrer. No tan solo en incendios sino también en accidentes de índole vehicular. Y es por ello que están en este caso haciendo un llamado a la ciudadanía linarense. De que por favor puedan concurrir hasta su primera compañía. Para obtener lo que son bebidas. Bebidas isotónicas, aguas minerales, barras de cereal. Que por supuesto favorecen a estos voluntarios. Que esperamos no tengan un verano tan ajetreado como si lo tuvimos el año anterior. Con estos incendios en el sector precordillerano. Bueno, acá también en San Javier, en la zona del Secano. También se registraron incendios forestales. E incluso personal de cuerpos de bomberos de otras comunas. Prestaron apoyo en este caso para combatir los incendios en la zona precordillerana. Así que desde ya poder colaborar con esta institución. Con estos productos que requieren agua mineral, barras de cereal, bebidas isotónicas. Con el objetivo de que tengan un buen stock y no estén al debe con ellas. En lo social, más abajito. Con recursos subdere, inauguran dos sedes sociales en la comuna de Chanco. En Villalegre, también tenemos noticias. Carabineros se reunió con vecinos para brindar seguridad y prevención. Estuvo a cargo de la subcomisaría de Villalegre. Que se reunió con la junta de vecinos Julio Tapia. La ciudad de Los Naranjos. En otro ámbito. Agricultura. 60 usuarios de INDAP. Esto en el área Linares. Con iniciación de actividades recibieron bono de rehabilitación productiva por emergencia de agosto. Se refiere a las emergencias climáticas, no de los sistemas frontales. En este caso, en la segunda que hubo en el mes de agosto. En las opiniones. Desaumento de trastornos alimentarios en adolescentes. Lo escribe ahí una académica de terapia ocupacional. Y también tratado de doble tributación. Un estímulo fiscal para aprovechar la inversión transfronteriza. En otro ámbito. Deportes. Deportistas maulinos fueron reconocidos en la gala de los mejores del 2023. Gran parte de ellos que pertenece a Promesa Amable. De hecho está la gobernadora regional ahí en la foto. Bueno, esta actividad se llevó a cabo entre el gobierno regional y en conjunto con el Ministerio del Deporte y el Instituto Nacional del Deporte. En política. Promulgada ley CARIN que sanciona acoso laboral. Más abajo, Universidad de Talca realizará talleres científicos para niñas y niños en verano. Sobre este tema lo vamos a estar profundizando en nuestra edición de media tarde. Para que conozca los horarios y la variedad de talleres que se ofrecen en esta materia. Y finalizamos con el área policial. Senapret monitorea comportamiento de marejadas por alerta preventiva entre regiones de Arica y Parinacota hasta el Maule. De hecho hubo videos circulando el fin de semana de marejadas en la zona costera. Ya, también hay, bueno, no hay que ser muy, o sea, hay que ser muchas veces insistentes en que las marejadas finalmente pueden traer problemáticas. Además de mojarse, bueno, en los balnearios, pero muchas veces se tiende a subestimar la fuerza natural. Si está por la orilla de la playa, en este caso, caminando, y hay marejadas, bueno, lo ideal es que no caminen. O sea, hay un aviso, en este caso, de que hay marejadas, no exponerse a ellas. No queremos tener a personas desaparecidas producto de la desobediencia muchas veces a las recomendaciones que entregan las autoridades. En este caso, Senapret. Nos vamos a cambiar de medio de comunicación, don Marcos Saavedra, y nos trasladamos hasta Talca, hasta su comuna. Porque usted es un talquino de tomo y lomo. Lo primero que se destaca es Talca y un 2024 para consolidar una visión de futuro. Esto es un reportaje que se efectúa por parte de Diario Talca, en esto que son algunos proyectos que están pensados para este año. Y que, bueno, tienen una inversión, en este caso, por parte del municipio encabezado por el alcalde Díaz. Y tenemos novedades en materia económica. ¿Por qué? Porque tenemos los datos que se dieron a conocer hace dos horas respecto al IPC. Y para sorpresa, cayó. Por eso es que el IPC se ve con menos 0,5, lo que da alivio al bolsillo y algunos de los productos que bajaron. Les cuento. Las papas, la benzina o gasolinas. Pero sube el comer afuera y trasladarse en bus. No todo es color de rosas. Pero ya estamos viendo una baja, por ejemplo, en alimentos y bebidas no alcohólicas, que bajaron menos 8,0%. Y recreación y cultura, que también tuvo una disminución en su valor, menos 2,8%. Con respecto a la salsa, ya lo mencionábamos, hubo una alza en el precio de los restaurantes y los hoteles, con una incidencia del 0,8%. Y respecto a los productos que forman esta canasta básica, los paquetes turísticos, hubo una disminución de 7,5%. La papa también anotó un descenso mensual y fue bastante significativo, 16%. La gasolina registró una baja mensual de 1,9%, considerando que hubo, de hecho, dos bajas. Recordar que ahora no es como antes respecto al precio de la benzina, que semana a semana la ENAP iba dando a conocer si bajaba, subía, se mantenía. Ahora es cada 15 días, es decir, los días jueves. Un jueves se da a conocer la información, si se mantiene baja o sube el valor de los combustibles. Al siguiente se mantiene la misma, digamos, la misma recomendación de ENAP. Y a la semana subsiguiente se da a conocer una nueva información. No es semana a semana, no es todos los jueves. Perdón, no es todos los miércoles, porque finalmente comienzan a regir los nuevos precios a contar del jueves. En servicios de transporte aéreo se consignó también una disminución de menos 4%. En el servicio de transporte de bus interurbano se reportó un aumento mensual de 12,2%. Y alimentos consumidos fuera del hogar, que en este caso está asociado a los restaurantes, registró un alza mensual de 1,3%. Y los salarios registraron un noveno aumento consecutivo también. Parte de lo que destaca el INE, que se dio a conocer el día de hoy, con un cierre del IPC menos 0,5%. Vamos a ver en febrero, en este caso, cuánto pueden variar los valores respecto a la fruta también de temporada o los productos agrícolas de esta época. Y siguiendo la huella a lo que es el tema del transporte, sabemos que ya en temporada de verano pueden registrar también un aumento en sus valores, debido a la demanda que existe de las personas en trasladarse a otras regiones, a otras comunas, para sus vacaciones. Bajamos. Más de 350 niños y niñas participan de escuelas deportivas de verano. En otro ámbito, de tribunales o política, abogada en caso de Pradenas, asume denuncia contra diputado Pulgar. Con materia policial tenemos lo siguiente. Con refuerzo lanzan plan de verano seguro en Constitución. Hay un refuerzo, en este caso, policial, que va a tener la perla del Maule, considerando la cantidad de turistas que llega hasta el sector costero. En materia legislativa, Senado aprobó proyecto para prorrogar el teletrabajo en servicios públicos. Si bajamos un poco, tenemos lo siguiente, en Crónica, que es lo que dice El humo de los incendios forestales puede afectar gravemente la salud. Era que no. Y en policial, abajo, a la cárcel detenido que portaba cargamento de dinero falsificado. Aquí dice que portaba cargamento. O sea, no estamos hablando de un billete, ni de dos. No, eran varios. Y la suma, ¿les cuento de cuánto era? Les cuento, ¿no? Dos millones y medio de pesos en billetes. En billetes que él usaba y que, bueno, fue una alerta que dieron desde un local de comida, de hecho. Es parte de esta información que vamos a estar dándola a conocer más en profundidad en nuestra edición de media tarde y en la central. Y en materia económica. Vacaciones legales. ¿En qué consisten y cómo se calculan? También para que lo tengan en consideración. Bueno, nos vamos a trasladar de medio de comunicación. Del diario Talca nos vamos hasta Curicó para revisar la portada de diario La Prensa. Ya en la prensa, bueno, está el tema de la planta de revisión técnica que va a seguir funcionando, pero con otro operador. Me imagino ya no va a ser PRT. Recordemos que habían dos plantas de revisión técnica que se iban a cerrar. Una de ellas en Curicó y otra, si no me equivoco, era igual en Maule Norte. Creo que era en Molina, Retiro. Creo que era Molina. Respecto... Bueno, de hecho, esto se llevó hasta el Congreso para ser discutido, para que no se cerrara. Y bueno, va a seguir, pero con otro operador en este caso. En lo destacado, el 19 de enero llega a Curicó los trenes más rápidos y modernos de Sudamérica. ¿Usted, Don Marcos, fue invitado a participar del viaje inaugural? ¿Como el monoriel de los Simpsons? ¿Como en el monoriel? Que ahí siempre invitan como a personajes famosillos del primer viaje. Me extraña que usted no, Marcos, no estuviera contemplado dentro de la lista de los VIP. Bueno, el 19 de enero llegan a Curicó estos trenes veloces. Lo que viene en Curicú unido. Así de simple es lo que titula la prensa respecto a el Curi. Lo que viene. Tras las rejas, sujeto que portaba más de 2 millones de pesos en billetes falsos. El hombrón tenía muchas fotocopias, pero lamentablemente lo vieron. No, muy bien. Afortunadamente lo vieron. O sea, lamentablemente para él, afortunadamente para el resto. Porque imagínate cuántos no habrán caído. Y respecto a los billetes nuevos que, bueno, ya no son tan nuevos, pero se supone eran más seguros y más complejos de falsificar con las medidas de seguridad que tenían. Bueno, los relieves, el timbre de agua, está también esta bandita que es como holográfica, que uno la mueve y es como 3D. Y claro, muchas veces indica el señor director que se aprovechan del apuro de las personas, sobre todo en el área comercio. Para pagar con ellas porque, claro, el vendedor, vendedora, por lo general no, muchas veces está atendiendo a más de una persona efectivamente y no tiene el tiempo de revisar. Y da por sentado que lo que le están pasando es un billete verdadero. Y ojo que la ley, la ley faculta a la persona a la cual le están entregando un billete falso, retenerlo y no entregarlo. De hecho, así que si el que se está pasando de listo y le está pagando a usted con un billete falsificado y le dice devuélvamelo, usted tiene todo el derecho a negarse porque está finalmente la otra persona cayendo en un ilícito y puede denunciarlo a carabineros para que lo tenga en consideración. Porque de lo contrario, si usted entrega el billete a la persona que le está pagando, le está entregando un billete falsificado, ese billete no se saca de circulación y puede haber una víctima, de hecho. En el local de mis padres hace mucho tiempo ocurrió, pero ya no. Y por eso se usa la luz ultravioleta también, para corroborar efectivamente que los billetes no son falsos. Bueno, bajamos un poquito. Ah no, de hecho nos queda una ahí. Concretan millonario de comiso tras robo a empresas de Teno. Y más abajo siempre nos quedan tres noticias vinculadas, hay una del teatro regional. Basilio Pérez, concejal de San Rafael, es una entrevista, dice, he sido testigo del progreso que ha significado, punto suspensivo, y vamos a leer el titular completo. He sido testigo del progreso que ha significado que nos convirtiéramos en comuna. Después viene concierto en piano, se presenta en el TRM, el teatro regional, programado para el viernes 12 de enero, 19.30 horas. Y eso es todo, porque lo otro es de la edición de ayer. Ahí están las informaciones en diario, la prensa, para este día lunes 8 de enero. Algunas de ellas las vamos a estar profundizando en nuestra edición de media tarde, 14 horas. Invitados también a sintonizarnos. Ya las 21 junto a Fran Balmaceda, con nuestra edición central. Y tenemos un comentario, dice, Patricia, apareció. Hola mi niño, que tenga un muy buen día, bendiciones. Y nos da ahí también un, me encanta la reacción ahí que no puede faltar de Patricia. También le extendemos un saludo. Muy buena semana también, esta primera que vamos a tener completa, sin día feriado. La semana pasada, muchos estaban pasando la resaca del año nuevo. Así que, bueno, se vuelve a la realidad. Algunos quizás disfrutando de su última semana de vacaciones, si es que comenzaron la semana anterior. Disfrútenla mucho, salgan, duerman hasta tarde. En fin, hagan todo lo que no pueden hacer durante su época laboral. Que muchas veces absorbe demasiado. 11 con 7 minutos. Tenemos, antes de la pausa, don Marcos, saludemos a nuestro auspiciador Bajo Terra, que se nos está olvidando. Bajo Terra, agua purificada para que usted pueda contar con ella en su hogar. Bidones de 20 litros, variedad de dispensadores también, que podrá encontrar en sus redes sociales de Facebook e Instagram. Que los encuentra como arroba Bajo Terra Water. Y los números de WhatsApp, para que usted también se contacte con ellos, consulte cuánto es el valor de los bidones, de los dispensadores que tienen disponibles, de los puntos de reparto también que tienen dentro de San Javier. Bajo Terra, entonces, al más 5, 6, 9, 57, 74, 49, 30. Y, por supuesto, al más 5, 6, 9, 75, 73, 37, 85. Múltiples beneficios, evita o previene el riesgo de padecer cáncer, mantiene la belleza de la piel, alivia la fatiga y, por supuesto, ayuda a mantenerse hidratado en esta época de verano. Ya lo sabe, Bajo Terra, los que saben de agua, el placer de la pureza. Y siendo las 11 con 8 minutitos, ahora sí, don Marcos Saavedra, hagamos un corte ahí, con la tijera, y volvemos. Diciendo ya las 11 con 12, 11 con 13, acaba de cambiar el reloj. Llegamos al tercer bloque de más positivo. Recordad que nos queda un poquito más de media hora de programa, 47 minutos de programa. María a continuación es Mauricio MC Beckham con Pamela Castro, quienes no encontraron nada mejor que ir a tomar desayuno otra vez. No, no sé si han tomado desayuno, pero nos tienen un dato que está en la plaza de armas. ¿Cómo están, Mauricio? Hola, María, ¿cómo estáis? Yo aquí, compadre, sacando la vuelta, porque... De sacar la vuelta nunca, pues, loco. Primer día de chamba, ¿viste? Primer día de chamba yo, y al tiro, apurando, loco, voy a tirar. Voy a sacar todo, ya, otra vez. Si ya llegué, si no habían bebido. Voy a renunciar. De verdad, lo juro. Todo porque este es mi primer día, si ya llegué, si han dado, no habían bebido. ¿Cómo estás, Pelaito? Bien, gracias a Dios, bienvenido. Bienvenido. Chiquillos, miren, ¿saben dónde estamos? Poniéndolo serio. Es la pica del pelado. Pero no es esa pica que tú conoces siempre, que te va a ir como camino para la Constitución, como para la Loma. No, ahora estamos aquí, en la plaza de armas de San Javier. Llegamos, conversamos con ellos, porque el día viernes, en la arena, el Pelaito fue a dejar unos completos. Y yo dije, ¿qué andas haciendo el pelado? Me dijo, no, es que instalamos este fruto. Trax, ahora en la plaza de armas. Por primera vez, churrasquita, aquí en la plaza de armas. Pelaito, cuéntanos, ¿cómo ha sido esta aventura? Porque una aventura. Es una aventura, claro, una aventura. Por lo personal, muy bonita, muy bonito trabajar. Nunca habíamos tenido esta oportunidad con mi señora. ¿De trabajar? De trabajar, claro. De trabajar en la plaza, actos movimientos. Gracias también por la oportunidad que nos dan a nosotros, que tenemos esta especie de emprendimiento. Lo que es que esto se postula acá. Y básicamente eso, lo venimos para acá, va a estar más cerca de ustedes, porque igual había gente de muy lejos que iba a comprarnos allá, entonces hicimos algo para que estuviéramos más cerca de todo. Oye, acá hay harto frito, que venden papas fritas completas, papas fritas completas, jugo completo, papas fritas. Claro. Ustedes son churrasca y completo. La papas frita acá no se vende. No se vende fritura acá. Sí, no, no se vende fritura por lo mismo, para que les demos una variedad. Entre todos los colegas comerciantes que trabajamos en esto, yo por lo menos me dedico a lo que es churrasca. Ya conoce la variedad de churrasca. Ave mayo puede ser mechada, puede ser lomo, puede ser churrasco, churrasco italiano. Y en la tardecita, el boom es el completo. De lunes a domingo. A domingo, claro. De lunes, ¿de qué hora está aquí o la martes lunes? Yo por lo menos estoy abriendo acá en la mañana tempranísimo, a las seis, perdón, de siete y media en adelante hasta la una estoy acá yo, con el tema de las churrascas. Después ya vamos allá, vamos allá. Ya, mira, yo como con la PAME, y antes JP, que era mi compañero de labores, conocemos la región, hemos estado en todas las picadas de churrasca, vida y hoy, por a ver, y su fuerte es más en invierno. Claro. Ahora en el verano, cuesta un poco más, porque igual para el calor y todo, pero igual se consume. Mi pregunta es, al licitar acá, ustedes conversamos el otro día, hasta junio, ojo, que parece. Ahí ya se viene el otro tiempo donde hay lluvia. Aquí se va a ver una carpita, algo, porque ahí, ahí me la voy a tener que correr, porque ahí están a faltar manos. Sí, esperamos, ojalá Dios quiera ser así. Lo que pasa es que la churrasca no decae, no decae en sí. Hola, ¿A ti está nomás? ¿A ti está nomás? ¿A ti está? No, no trabajaban para nada de queso, pura churrasca. Churrasquita, buena, buena, ¿cómo estás compadre? Gusto saludarlo. Bienvenido aquí a la Pical Pelado. Dígame, amigo. Aquí, claro, mire, éste es aquí. Así, póngale nomás, ahí estamos, ahí, palatera, amigo, estamos en vivo y en directo, así que saludo nomás. ¿De qué parte usted más ha hecho? Villa Alegre. Villa Alegre, ¿y anda caminando? Dictando la comidita. Buena, compa, ahí después para ponerle, ah, eso, ahí va a comer, es el clásico, ¿cómo se llama? Salmoncito, con ketchup, y le pone, ahí está, ¿ves? Si nosotros aquí estamos, póngale nomás, como siempre. Hasta luego, que lo disfrute. Gracias, amigo. Oye, ahí después viene el invierno, y ahí ya, ¿por qué te digo? Porque ahora, estamos en la plaza, la plaza, soy honesto, la plaza de San Javier, funciona a veces, en la noche, porque en el día, es apagada, no tiene muchas cosas que mostrar, nada, no hay, no hay como, en otra parte, donde está la municipalidad, donde están los edificios públicos, donde uno puede hacer los trámites, y aprovecha y pasar a la plaza. Acá es distinto, están los servicios públicos, en el centro, y la plaza está, en la plaza, en la plaza. Acá lo más acercado está la iglesia, cuando alguien se quiere venir a casar, ahí está un matricidio, ahí está un matricidio, estamos. Pero acá, con las actividades que hay, en los, ¿cómo se llama? en los talleres de la, de la municipalidad, que pasan al estar y todo, ahí puede picar algo, cuesta, inclusive, porque estos son los primeros meses. Sí, de todas maneras, estamos hace poquito acá, en todo caso, estamos desde el jueves pasado acá, pero, gracias a Dios, no los fijamos, vamos caminando paso a paso, y vamos a ver, qué nos resulta. aquí los temas, el tema del invierno, con el mechiste de Nantes, retomando el tema del invierno, la churrasca no decae mucho, lo que decae son los ingredientes, que pide la gente, para el verano, cambia, por ejemplo, en el invierno sale más el tarjet, que en el verano no nos lo piden mucho. Ya vamos a entrar, vamos a entrar a los ingredientes, por favor, joven, salgas de la parrilla, que me pecan, yo tengo, ¿en qué sitio? yo voy tarde, pajarito que, sí, pues sí, oye, estuve trabajando, pues, viernes, sábado y domingo, y faltó el primer día de la semana, así que, él llegó más temprano, de hecho, y fue a apoyarme a la casa, a entregar al otro emprendimiento, ah, entonces, que ya haré, sí, echamos el pelado, ya, por favor, venga para acá jefe, dijo, oye, nosotros estamos aquí, es su hijo, sí, mi hijo, sí, puede sacarse el chocke, no, no, no es pelado, no es pelado, no, no llega a ese todavía, no, no llega a ese todavía, oye, ya, en invierno lo que cansa, son los ingredientes, porque hablamos del ingrediente, porque ahora te vamos a preguntar, las variedades, de chorraquitas que tenemos acá, en este momento acá, por el tema del clima, y más que nada, que tiene la gente, tenemos, ave mayo, que sale harto, la mechada, que sale harto, la paiglita de huevo, queso jamón, sería como lo principal, el clima de verano, clima sol, ya para invierno, vamos cambiando un poco más, los ingredientes, que puede ser, queso de cabeza, arrollado, pernil, todas esas cosas, que son un poquito más, como para el tiempo, ¿cuál es la que más pide la gente, o acá? porque por ejemplo, en el negocio ya, puede ser distinto, a lo que pide la gente acá, sí, es que allá pasa harto turista, el turista, acá es más como, sí, para allá más harto turista, ojalá, para allá, andá para allá vos, andá para allá, se te pega la, acá no, acá son más oficinistas, llegan agentes tribunales, acá mismo, enfermeras de acá, del hospital, gente que está acá, al frente, no sé qué es lo que es, pero algo de la mujer, de la mujer, ¿qué es la cuestión? Lely Quilet, es el centro de atención mental, de la municipalidad de San Javier, ya, Lely Quilet, también son nuestros clientes, han venido a comprar acá, gente que va al hospital, qué sé yo, ese tipo, ustedes también, la gente de las carabineras, los niños que andan en terreno, son clientes de nosotros igual, ahí estamos de a poco, acuérdense que ya estamos del poder. Sí, oye, pero la que más pedí al principio, en tema de ingredientes, sí, aquí sale harto, el queso jamón, queso jamón palta, ¿cuánto valen eso? Ave mayo y mechada, o sea, lo que más sale acá, ¿cuánto valen? El queso jamón sale, luc y media, luc y media, luc y media, la mechada sale 3.500, 1.500 porque estamos en la transmisión internacional, ¿en dólares? Un dólar y medio también, un dólar, claro, también, ¿en yen? 30 soles, 30 soles, oye, o sea, y que, mira, hablando eso, porque yo me agarrís a ver, es una conversación de amigos acá, porque tenía razón, cuando uno habla de turistas, dice, no, che, nosotros andamos allá por Bariloche, el chileno va una semana, y se le pega el acento, se le pega el acento, pero el acento argentino, pero cuando hay a Perú, pe, nada, pe, nada, nada, pero es un tema de vergüenza, discriminación, pe, cuidado, pe, y ahí aquí tiene de vida, pe, sí, aparte de eso, aparte de lo que es churrasca, yo tenemos café, té, con azúcar y endulzante, a su gusto, porque aquí, bebía, bebida igual también, mira, energizante, los lolos, los lolos, el otro día me dijeron, caballero, estoy súper viejo, el otro día, olvídate, yo no le quiero ni decirle a la Fran lo que dijeron, o tío también me dijeron, tío, me da una bebida, amiga Fran, el otro día en el Festival Urbano, me dijo, la señora que está organizando el evento, y yo le dije, no, le dije, ay señora, señora Fran, es Francisca Balmacean, así, mi cabra cumplió 80 nomás, así que no la chaten más, ¿sí? 81, suena, si me ha equivocado, mira, por mucho, llavo, y, creo que van a plantar papas ahí, consultación, por favor, podemos chat, van a plantar papas ahí, van a plantar papas ahí, pero no sé si, la mamela está alegando, que mucha gente estaba fundando, que el pato estaba malo, pero, pero, ¿cómo no va a estar malo? si mira, tú puedes caminar por el cemento, y cuando se hacen las actividades de la feria, mucha gente se siente arriba, y, corre, juega la pelota, entonces, ¿qué más puede hacer? faltan árboles también, antes era rico, ¿te acordás? era más verdad, sí. ¿Falta gente en el estadio? Sí, falta harta gente en el estadio, demasiada. Oye, por ejemplo, ya, ¿tú vendís completos también? Sí, en la tarde, sí. ¿Y si alguien quiere un completo mechado? Se le hace, claro, se le hace. ¿Por eso te pregunto? O también piden completo, no sé el nombre, pero con ave, con pollo, también se le hace, se le hace. Ave pleto, pongamos un ave pleto. Ave pleto, claro, claro. Ya, podemos pedir lo que quieras, alguna cosa rara que te han pedido, aparte, bueno, estamos hablando acá de la comida, sí, mire, le voy a, dentro del mismo tema de los turistas, pero en el otro local, llegó un caballero, que me pidió, no era de acá, no sé si era cubano, colombiano, me pidió la prueba, claro. Me pidió una paila de huevo, nosotros lo hacemos, la paila de huevo, con dos huevos fritos, y ahí va la adicional, queso, jamón, etcétera, más la chorraja. Me pidió, paila de huevo, me pidió, ketchup, mostaza, palta, y mechada, en un plato aparte, y claro, palta también aparte. Yo dije, se lo va a juntar, que me explotó todos los ingredientes, lo tocó, lo juntó, le hice un menjuzque, y aparte le echó todo esto, las tres cosas que le damos, mostaza, que estoy aquí, arriba, quedó una cosa así, no sé cómo decirlo, y se lo comió. Tan feliz, se juntó todos los ingredientes. Él pidió, en su razón, uno que viaja por el mundo, pidió solamente una chorrasca, con, ah, ¿cómo dice? Con esta carne mechada, carne mechada, con huevo y palta, eso era todo, que lo quería juntar, no supo cómo explicar, el pelado como no sabía traducir, yo lo tradujé, yo estuve ese día. ¿Podría creerse una nueva, que no tenía. Sí, y lo otro que nos ha pasado, también, es que quedamos ignorantemente, por no aprender inglés, algo básico, que tienen que hacerlo en los colegios, llega, el otro día, llegaron unos gringos, de Inglaterra, y anteriormente, eran de, Australia. ¿Ya? chubach, lo único que dijo, el resto, puro conseño, tuvimos que abrirle, la, o sea, donde teníamos los ingredientes, los depósitos gastronómicos, para mostrarle, qué querían, y ahí dijeron, eso, o sea, yo digo eso, pero apuntando con los dedos, y le podemos dar, no teníamos ni idea, welcome, welcome, era como, bienvenido, welcome, bienvenido, era lo único, lo único que sabíamos, y pagaron el peso chileno, sí, no, es que yo tengo una tarea, otra vez que, fuimos con unos amigos, gallegos, a Inglaterra, y nos estaban esperando ahí, y los chiquillos, no se querían bajar, y yo le dije, chiquillos, nos están esperando, hace dos horas, tenemos que salir, en más positivo, por favor, y decían, no, ¿y por qué no quieren salir? welcome, gallego, ah, welcome, gallego, decían, welcome, gallego, entonces, por eso, no quería salir, bueno, este fue, me pensé, oye, yo lo entiendo, yo lo entiendo, sí, peleito, ya, vamos a ver, ¿qué vamos a preparar hoy día? porque aquí, no sé, puede ser una mechadita, una ave, para que pueda la compañía, después, ya, ¿qué quiere usted, señorita? ave, una ave, no, mecha, no, una mechadita, ya, preparamos, las tenemos calentitas, las tenemos calentitas, ahí está la chorrasquita, yo, por mi, te sigo mostrando acá, recuerda que acá se puede pagar con tarjeta Transvan, Red Compra, que es súper importante, también puede fiar a nombre Patricio, le gana 30, Patricio Díaz, o si no, la carga el jefe, Alexis Berrío, y acá estamos nosotros, oye, aquí podemos lavarlo las manitos, tenemos el milo, te hace grande, oye, sale, esto es un hilo, ¿este es un puro un hilo? sí, es una porción, oye, así un plazo un hilo, oye, también, por contarle que estamos, oye, también hay otra variedad nueva, ¿cuál? la churrasca, la pelada, esa va sin nada, sí, la churrasca Gustavo, la churrasca Gustavo, y ahí es lo bueno que tiene, mira, ahí te va a mostrar para acá, mira, muestre para acá, después, porque la niña quiere ver, lo bueno es que tiene mayo casera, mayo casera, con huevos de gallinas caseras, esas no sales, a las 8 de la tarde, debía estar a acostar, ¿cierto? sí, de gallinas felices, para tener hueito duro, tenía que traerse, me olvidó, mi primera chamba, primer día, primer día, después, ¿por qué este guatón becan? y uno que dejó el alcohol, estoy como Vidal, cero alcohol, me tomé un desafío, 90 días, 90 días, ¿cuánto lleva? ¿cuánto más? Llevo, no llevo, ¿del año nuevo? del año pasado, ¿del año pasado? algo es eso, y ahí quedamos, chiquita, ah, y ahora aprendió a hacer eso, ¿está ahí para aquí o no? mira, bueno, chiquillos, ¿cómo están? mostacita, esta es mostaza, ¿cuál es el ají? el verde, el verde, el verde, el verde, ¿qué le van a preparar a la, a la pame? esta está mejor, ¿es que ella? la mano, el pelado, se nota, pelado, hay una, historia que se cuenta de ti, a ver, dicen que tú, era ahí, así va a entrar a la cocina, pero tu señora, te puso dos palmetazos, y te mandó de una, algo así fue, ¿y tú qué? ah, no, hablando en serio, mira, 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 el pelado, porque cocina rico, quien sabe las cosas, porque era camionero, claro, y la anda en la vida de los camioneros, ¿ustedes saben que los camioneros, tienen buena pica? ¿por qué les gusta comer harto? mira, ahí llegaron tu responsable, todavía mayo, así se van a servir, algún tecito, café, una bebita, pasen un amigo, no hay problema, yo converso acá con la mano, oye, buenas las chorrascas, mira, yo quiero tener una chorrasquita, 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 ahí está, la lista previa, ¿cómo está señor? hola, desayunito, la mechada sale, 3.500, está buena socio, yo la probé recién, oye, también, pues ven acá, nosotros les contamos, el peladito, acá está, ¿de qué hora hasta qué hora? de las 7 y media, 20 para las 8 de la mañana, hasta la 1 más o menos, tengo jamón, queso igual amigo, dos comechadas, algún cafecito, tecito, bebida, bebida, ya, un agüita mineral con gas, tenemos con gas, y ahí, como ven, siguen trabajando, siguen trabajando en la plaza, para arreglarla, ahí está, el agüita mineral, y ahí le van a preparar, lo que son, las mechas, ya lo saben, estamos aquí ubicados, esta es, la esquina, a ver, voy a ir yo afuera, y vaya, por favor, soy malo con las direcciones, vamos, vamos aquí, porque no hay que llorarse, para acá, sí, pero que para mientras que ellos coman tranquilo, nosotros venimos para acá, pues hija, ¿ves? aquí estamos, al frente de la casa de mi alcalde, catedral, Eustelio Ramírez, justo en la esquina, aquí estamos, donde estaba el michi, que ya no está, pero aquí estamos, el carrito negro, al lado del poste, porque se me van a dar, van a quemar, no me dijiste nada, hombre, ya estamos preparando, para más tardecita, mira la abeja también, ¿quién hace la abeja? yo, ya, pelado, oye, hice siete, me quedan dos, tiene mascota, no, tiene mascota, oye, dan eso a ustedes, chiquillos, bonito San Clemente, ¿y qué andan aquí? bueno, esa es la idea, mi compadre aquí, después una buena churrasquita, no sé, el pelado le pega, si son buenas, son buenas, mira, vamos a mostrar un poco, porque mientras que el pelado, van a arreglando aquí, porque van a tener que resembrar, el pasto, si mira, va a pasar de lado a lado, mira, aquí van a tener que plantar de nuevo, eso es lo que están haciendo, ay, 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 miren, 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 área verde, hay que cambiar todo, el piso, ¿qué sello? hay que sacar esto, un poquito más, la saca, oye, oye, ¿qué sacaste esto? ¿no? ¿cuándo la quedamos? ahí, después se entran, ¿por qué? porque se quemó, ¿y por qué se quemó? yo le dije a la gente que se quemó, porque cuando se hace la actividad, la gente se rey, se empieza a mojar, así que hay que hacer, porque luego se está aburrido, vamos, vamos, compa, ¿cuándo te voy a ir? por favor, vamos, 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 8-2-10, no, si aquí yo puedo estar, esta es mi tierra, esta es mi tierra, esta es San Jacini, ven el escenario, la sombrita, y hago caminar a la Pamela, hago que corra esta Pamela, mira, vamos a seguir conversando, la tía está yendo, por favor, por favor, vamos a caminar, vamos a tomar una tía, mira, como dicen por ahí, hola, buena, 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 cualquier cosa, chiquillo, pago con transferencias, si no hay efectivo, tenemos la cuenta de Ruth, como ven, mi compadre se llama Gustavo, soy operado, Estefanía Poblete Jiménez, ya, nos vamos a decir, ¿qué pasa ahí, po?, la plata, ¿para dónde se da?, viejo, estamos en 2024, enero, ah, en la casa de reglas, mira mi cabro, como sabe, mira como sabe, ahí está una, y ahí está el WhatsApp, por favor, envía el comprobante al WhatsApp, más 569 32 83 32 19, recuerda que estamos atendiendo, y operativo 24 7, si tu cabello le falta pelo, no te preocupes, si a tu cabello le falta pelo, no, es que me enrezo, me enrezo, pero yo voy pancho, voy pancho, aquí estamos, oye, hace un calor afuera, pelado, aquí adentro más, yo me pelaría al cero, vamos a dar peladito, pero te apuesto lo que queráis, ¿qué, Vitor? es de pelo en pecho, le apuesto lo que quiera, Chile, en el mundo entero, si si es uno que no hay pelado, que tiene pelito en pecho, y uno, nada, ahí está la segunda, la barba a mí, suavecito nomás, suavecito, para allá para acá, oye, la barba a mí no me sale, esta barba la tengo hace dos semanas, yo voy a ver, una de tres, ahí, una, una huelita, ahí póngale nomás, ahí estamos con el apoyo, el doncho compadre, ahí, trabajando en San Clemente, y en el Pagamilla, es bonito San Clemente, ¿cuánto vas a ir para San Clemente? ¿hay picadas de comida para mí o no? hay una que, algo de un río, o no sé, para allá, para allá, para Vista, para Vista, para Vista, ¿es bonito Virche? Sí, vamos a ir pelado para allá, podríamos ir, a las Termas, ¿cuánto es de aquí para allá para las Termas? Exactamente, para allá son como 40 minutos, ¿ah, no es tanto, por pelado? ¿Podemos ir los tratando? Nada más, todas las mañanas, hasta luego amigo, cuídese, que lo disfrute, cualquier cosa, estamos aquí, en la esquina, de Leuterio Ramírez, Scott, Catedral, Catedral, muy bien, eso, vamos ahí, oye peladito, mira acá estamos, mira, ¿se parece al cazador de tesoro, o cazador de mito? Hay los que son los más cortos de vista, ¡uy! el otro día se me dio el calendario abajo, ah, sí, me lo llevaron entonces, creo, me lo llevaron, me estafaron, ¿cuál es? la mía, esa, sí, está muy bien, oye, ¿cuál es su vida? ¿de quién es? de los niños, ¿eh? ¿está el lado? vamos a hacerle al chileno, ahora se me ocurrió, por ejemplo, tú le echas, mayo, ¿ya? a la, a la candita me echas, y yo me la puedo comer acá, si yo no tengo problema, obvio, obvio, si, ¿más adelante voy a poner sillita, o no se puede? no, no se puede, no se puede, no se puede, porque la gente, es por algo como hacer comida rápida, pero lo que sí se puede, oye, yo creo que se puede, de puro cultura, ¿no? y yo digo, esperame, ¿ya hay más mayo? ah, obvio, obvio, aquí la mayo, la mostaza, el ketchup, el ají, tanto igual que el azúcar, y el endulzante, los tengo ahí, porque, echas lo que quieras, de eso se trata, de eso se trata esto, ser picadas, que se sientan lo más en casa posible, que el café, prepárenselo a usted, cargado, suave, como a usted se le ocurra, el azúcar de la misma manera, porque en otro lado, usted pasa en el taquet, que es mucho, que es poco, que es muy suave, que es muy cargado, entonces ahí está, al gusto tiene, oye, ya, acá como picada, nosotros estábamos conversando, tú al ser camionero, conociste muchas picadas, y las picadas, son picadas, o sea, se come harto, se paga poco, pero tú me contabas, ahí en la otra, en la que va camino, a la loma, ahí se hacen colaciones, y el camionero, se da cuenta, cuando la comida, es de un día, para el otro, de hecho, bueno, yo creo que cualquier persona, se puede fijar, que cuando, los caldos, quedan como lavados, lo hacen rendir, cuando a mí me tocaba, pasar tipo, cuatro o cinco de la tarde, ya de horas, por alguna posada, se le llama, harto, pero eso es la tarde, y anoche, sí, no, no, a las cuatro de la tarde, no, a las cuatro de la tarde, cuando, por ejemplo, no podía ir al mozado, se estaban cargando, que se yo, se notaba, el arroz recocido, no tenía sabor, la cazuela, se notaba, se nota el tiro, el sabor, el gusto de la comida, oye, y tú también, cachai al tiro, cuando un camionero, es nuevo, está recién, entrando a la ruta, porque, cuando pasa la pica, pide clásico, papas fritas, pollo, no sé, mechá, mechá con puré, dijo, pero siempre cosas secas, pero después, con el tiempo, te das cuenta que no, porque el camionero te pide, la gran cazuela, la cazuela de chancho, claro, va pasando, eso es el transcurso del tiempo, va pasando, que tú estás, tan siempre fuera de tu casa, andés buscando lo más cercano, a tu casa posible, es lo que yo, más o menos, quise transparentar, allá en el otro local, que una tele, en el invierno, una estufa, sentarse en un lugar cálido, que se sienta, como que tú estés en tu casa, en tu cocina de tu casa, es por un tema, de que uno, se va, estaba mucho fuera de tu casa, la extrañaba, qué sé yo, las pailas de huevo, por eso las chiquillas, también, cuentas tu historia, no me acuerdo, tu historia no me acuerdo, estamos eliminados, oye, Meladito, ahí entonces, ahí tú llegaste, después, empezaste con tu empresa, de arriendo de herramientas, sí, ese es otro emprendimiento, de emprendimiento, chau, amigo, que lo disfruten, después seguimos acá, volvemos, y cómo te doblas, triplicas, cómo lo haces, como para qué, porque estás en una empresa, estás en otra, en el sentido, que tenés que arrendar, preocuparte, que la herramienta, lleguen, que te la devuelvan bien cuidada, todo eso, y aparte, está ahí acá, pues si acá, igual es, es un desgaste, porque mucha gente dice, no, es fácil, es un desgaste, hermano, porque tienes que comprar los tomates, la palta, el queso, el jamón, y tiene que ir todo variando un tiempo, claro, y tiene que ser todo fresco, o sea, por ejemplo, yo, no se puede dejar de un día para otro, las cosas tampoco, la palta, no se puede dejar, de ninguna manera, nada, porque todo se llama el peso, sobre todo en este tiempo, estar comprando al diario, las verduras, para la comida, va a ser, este tema de la churrasca, ¿Quién hace la masa? Es mi suegra, mi suegra hace la magia, ella es la que hace la magia, claro, yo uno acá a las cocinas, pero ella es la que hace la magia, oye, en la mañana, igual tenés que prender carbón, algún truquito, ¿no? Ya estamos acostumbrados, ya, ya, ¿a quién fue el que le gritó de allá, con un secador de pelo, si no tiene, ¿para qué? De hecho, de hecho, sí, ¿a dónde está el secador de pelo? Oye, sé que yo nunca había prendido un carbón con, con secador de pelo, y ayer estábamos apurados, pero pasa por un tema de que, claro, queda diferente, pero pasa de que aquí, no es tiempo, no es lo mismo estar en tu casa, que tú te programas, pasar el asado, de repente en la mañana, llegáis a otra hora, o llegáis muy atrasado, y tenéis que saber prender el fuego rápido, entonces, por eso más que nada, apurarlo. Yo ayer me pasó eso, que estábamos con mis sobrinos, primera vez, ¿cachai? desde el año nuevo, tampoco habían venido para la Navidad, mis hermanas, y ayer, o sea, vinieron el viernes, y nos juntamos ayer ahí en mi casa, hicimos un asadito, y estábamos los cuatro hermanos, ¿verdad? No olvídate, hay que cambiar el agua a la piscina, muchas cosas, ¿qué hacer es de hogar? No, tuve que hacerlo obligado, porque estaba blanquita el agua, el agua, después se fue el agua, se fue. Oye, y ya, entonces tú te programas, llegáis acá, aprendís carbón, tirás la churrasquita, saliendo ahí, y después, mientras se hacen la churrasquita, tú vas picando las cositas, que vayan a necesitar, el tomate, la pasta molendo, tal cual, en la mañana, ahora aprovechando que los niños están de vacaciones, ¿qué trajen? Bueno, me han servido a mí de gran apoyo, porque, por ejemplo, yo llegaba en la mañana, él se encarga de prender el fuego, yo llevo acá, a desminuir la pescilla, o a ver el tema de la mechada, a colocar estas cosas acá, a ordenar un poco, a preparar tomate, todas esas cositas. Oye Peladito, aquí yo, mira, son 20 para las 12, hay mucha gente que lo está viendo, podemos hacer un concurso en vivo, claro, si pueden regalar una churrasquita, a la persona que esté viendo, el matinal, que llame, y puede venir, y diga dónde está ubicada, los dos locales del Pelago, ¿ya? ¿Qué son? Camino de Loma, lo vamos a dejar así, y aquí en la plaza de armas, si lo dicen así, llamando al canal, mandando un WhatsApp, puede venir a retirar la última mañana, porque mañana también pueden venir, porque esto va a estar de luna a domingo, así que, aprovecha aquí, antes regalábamos nosotros, ¿cómo se llama el clásico? El clásico, el Tabito. El Tabito, ese Tabito es bravo, sí, no hay cosas. Sí, es demasiado grande, es robusto, es robusto, demasiado grande. Es grande el Tabito. Sí, es demasiado grande. Los precios, ya, te lo digo al tiro, la churrasca pelada, o sea, la churrasca gustado, que es sola, vale 500, después vamos con la de mayo, 2000, ave mayo palta, 2500, me echaba 3500, me echaba palta, 4000, me echaba queso 4000, me echaba palta, queso 4500, queso 1000, queso jamón 1500, falta 1500, falta queso 2000, falta queso jamón, 2500, romper 1000, más adelante valen 3000, con mantequilla vale solamente 700 pesos. Ahí están los ingredientes del Tabito, bueno. Sí, ahí está. Los churrascos, solo 3500, también vendí churrasquitos, pero en churrasca, churrasca, todo en base de churrasca, lomo, churrasco, queso 4000, lomo, churrasco italiano, 4500, y el Tabito, que lleva carne de cerdo, lechuga, queso, palta, tomate, un huevo, mayonesa, a 5000 pesos, los completos valen 1500, los jas 2500, la promo del completo, promo completo más bebida, 2000, dos luquitas, ¿por qué digo que es promo? Porque abajo está la bebida, 590, valen 1500 pesos, la express vale 700, el agua mineral 700, el teo café 700, mil, oleos, capuchinos, toma, luca, jugo néctar 1000, monster, 1900, y bebida, de medio litro, 2000, esos son todos los precios que manejamos nosotros, precios accesibles, para invitar a tu polola, a tu amigo, a quien quiera, y acá con 10 lucas lacitos, ¿cierto? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Estamos? ¿Qué estamos? Me dice así, estamos, estamos por peladito, nosotros vamos a disfrutar, de estas cositas ricas que nos dejó, mmm, seguido, le lo invitamos, a la picada del pelado, en sus dos versiones, yo les digo dos versiones, ¿por qué? Porque, a la que está camino la loma, es como más picada, a la gente, los turistas pueden sentarse a comer, como insistió, tienen tele, están limpiendo estufitas, es como más de casa, y acá está, lo que es la picada pelada, pero comía rápida, claro, con más rápida, en catedral, con, el Euterio Ramírez, justo en la esquinita ahí, al frente del Michi, que es la esquina, donde está el restaurante negro, acá está, bueno, que va a estar clásico, porque si usted anda perdido, buscando la churrasca, tenemos la parrilla, si no llega por la parrilla, llega por la abejita, por la, hay una abejita, una abejita, ahí está, como siempre, agradecido hermano, gracias a ustedes por venir, por la buena onda, siempre que usted lo diga, nosotros estamos al frente, somos vecinos, ese día usted fue a entregarlos completos, para los urbanos, y ahí conversamos, con la banderita, todos nos, y próximamente vamos a tener un parlantito, para poner buena música, porque aunque ustedes, no lo crean, aparte de, camionero, empresa de arriendo de maquinaria, la pica del pelado, es actor, profesional de música ranchera, ustedes lo pueden buscar, búsquenlo, googleenlo, en youtube, escriban, tequilazo ranchero, el de las botas negras, con 3 litros de whisky, hizo su presentación, ahí, fue, ¿estuviste nervioso, o no? sí, me puse nervioso, fue una invitación, que hizo un primo, para participar, hacer un videoclip, y yo fui, el patanero, yo era el patanero, yo cuando hago, el patanero, tiene que haber beso, o algo así, esas escenas, no salieron, por respeto a mi familia, por respeto a mi familia, abrieron desnudos, besos, y esos no salieron, ya voy con nuestro amigo ahí, ustedito, nosotros terminamos, así que, chau chau, adelante Matías, de acá, de la plaza de armas, con las mejores churrasquitas, nos vemos. Muchas gracias Mauricio, bueno, con este nuevo carrito, que tiene la plaza de San Javier, con especialidad de churrascas, ahí tomando ya, un desayuno de mañana, Mauricio, aprovecha ahí de comerse, es una mechada la que pidió, no, es una mechada, sí, bueno, volvemos al estudio, para que conozca este nuevo, emprendimiento, sobre todo para el desayuno, en la mañanita, vamos a volver al estudio, porque tenemos que darles a, a conocer nuevamente, que, como, come, la pasan mal los chiquillos, tenemos que darles a conocer, que a contar de hoy, y los días lunes, miércoles y viernes, tanto de, el mes de enero, como de febrero, tenemos, esta iniciativa, que es, ya, una tradición, para Canal 30, y por supuesto, TV Cable, y que se efectúa pensando, en los más pequeños de la casa, y también, en esta oportunidad, incluyendo películas, para ya un público más adolescente, se trata del cine de verano, que tendrá lugar, en nuestra sala multiusos, proyección de películas, para la comunidad, para los niños, principalmente, para los adolescentes, que quieran venir a ver, las diversas, películas, que tenemos, para ofrecer entrada, completamente gratuita, se les va a entregar, una, una colación, que consiste en, juguito individual, y galleta, para que también puedan disfrutar, de, de este panorama, y que tendrá lugar, en dos horarios, los días lunes, miércoles y viernes, a las 11 horas, y a las 16 horas, para informarse, de los títulos, bueno, afuera, en la puerta, de la sala multiusos, está ya, el calendario dispuesto, para que usted tenga ya, el listado de las películas, y los horarios que, se van a proyectar, también está en nuestro hall, en las, en las cajas receptoras, donde usted, acostumbra a pagar su mensualidad, también las puede, fotografiar, y estar al tanto, de los títulos, que, en enero, están disponibles, para emitirse, en nuestra sala multiusos, títulos que van a cambiar, ya lo mencionábamos, en febrero, se actualiza, la cartelera, y son otras, las películas, que están, contempladas, a exhibirse, así que, ya lo sabe, show completamente gratuito, para los menores, por supuesto, acompañado de sus padres, que puedan venir, a disfrutar, de películas, vamos ahora, con, noticias, y tenemos, vinculados, a ámbito deportivo, y es, el siguiente, después vamos a ir, con una que está vinculada, al, al plano, económico, respecto a, lo que se viene, con la UEF, una, una pequeña baja, una caída, que tendrá, prontamente, pero, en materia deportiva, y, el señor Marcos, me pidió, encarecidamente, que, habláramos, sobre, Constitución, unido, así es, que goleó, y ascendió, de división, el equipo, Maucho, disputó, su último partido, por la liguilla, de ascenso, consiguiendo, el objetivo, de llegar, a tercera, A, tercera, se refiere, a, a la cuarta, división, claro, porque está la primera, primera B, segunda, y la tercera, Constitución, unido, se jugaba la vida, y salió, a la cancha, para enfrentar, a gol y gol, por el, anhelado ascenso, en la liguilla, de la tercera, división B, en esta jornada, se jugaron, cuatro partidos, en simultáneo, correspondiente, a la fecha 16, en los que cada uno, peleaba, por subir, sin embargo, Conti, sacó, la tarea adelante, y perdió, Lota, el elenco, Maucho, sumó 26 puntos, quedando segundo, en la tabla de posiciones, tras Imperial, Imperial unido, que consiguió, 29 tantos, lo que vale, el ascenso, a la tercera, ya que, Talagante, le ganó, 2-1, a Lota Schwager, quedando, el conjunto, del Mineral, con 24 unidades, Conti, empezó, abriendo el marcador, en el minuto 4, en los pies, de Diego Luna, después, amplió la brecha, en el minuto 45, a través, de Benjamín Leal, sin embargo, el rival, descontó, en el minuto 46, de la mano, de Benjamín Díaz, dejando, 2-1, el parcial, aunque eso, no fue problema, para los locales, ya que, nuevamente, Leal, marcó, el 3-1, en los 52 minutos, en tanto, en el 55, Bastián Enríquez, se hizo presente, en el marcador, desde el punto penal, mientras que, en el 68, amplió la ventaja, 5-1, por eso, se mencionaba, que había sido, goleada, aunque después, vuelven a descontar, gol y gol, luego, de la mano, de Eduardo Palma, para cerrar, el, el marcador, 5-2, cuál es, el objetivo, bueno, gracias a este resultado, y la derrota del Lota, el equipo maulino, logra su objetivo, el tan anhelado, ascenso, a tercera A, concretando, grandes actuaciones, y empezando, de gran manera, este, 2024, bueno, y con, el objetivo, siempre, de ir sumando, y de ir, posicionándose, en el fútbol, regional, ¿no?, llegando al, a la, a lo que es, el profesionalismo, la segunda división, es profesional, ¿cierto Marcos? la tercera, es amateur, que, que corresponde, al anfa, pero, según mencionaba Marcos, hace algunos días, la NFP, quiere, deshacerse, de la segunda división, y solamente, quedarse con la primera, y primera B, y, bueno, entregarle, la segunda división, a anfa, lo cual, también, quedaría, en calidad, amateur, solamente, señor, señor, hay una, semi amateur, sí, pero, bueno, finalmente, de anfa, no es, bueno, cambiaría, eso sí, me imagino, los, los estatutos, bueno, hay todo un tema ahí, vinculado a lo que, para, para estar en el fútbol profesional, se debe establecer sociedad anónima, no necesariamente ahora, bueno, vamos a ver qué ocurre, vamos a ver si Pablo Milat, se queda con dos divisiones nomás, en, en, en la NFP, bueno, eso con materia futbolística, por supuesto, saludamos, y felicitamos, a los jugadores de, Constitución Unido, por este triunfo, que sea una alegría para ellos, y por supuesto, para la hinchada, y en materia económica, no, me trapiqué con salida, lo que le pasó a la Fran también, hace un tiempo, en materia económica, respecto a la querida, UF, digo, querida, de manera sarcástica, porque nadie quiere a la UF, en realidad, salvo los bancos, y, quienes finalmente cobran en UF, para los que pagan en UF, no hay ningún brillo, esta será la caída, que registrará la UF, en el próximo mes, esto vinculado, a febrero ya, entre el 10 de enero, y el 9 de febrero, la unidad de fomento, caerá 184,32 pesos, o sea, nada, lo que implica una baja diaria, de 5,95 pesos, para situarse en 36,679,62, una noticia positiva, tras varios meses consecutivos de alzas, 184 pesos, que se puede comprar uno con 184 pesos, en estos momentos, nada, ni siquiera un helado de, de bolsa, el IPC, sorprendió al mercado, y lo mencionamos en el, en el anterior bloque, con esta caída, que tuvo en el mes de diciembre, una variación del menos 0,5, tras esta baja, en el último mes de 2023, habrá una baja en UF, esto, en febrero, lo que sin duda, es una buena noticia, para los consumidores, entre el 10 de enero, y el 9 de febrero, la unidad de fomento, caerá 184,32 pesos, lo que implica, una baja diaria, de 5,95 pesos, para situarse, ya lo mencionábamos, 36,679, la UF nació, vamos a hablar de la historia de la UF, nació en los años 60, en el gobierno, de Eduardo Frei Montalva, esto en el contexto, de una economía, que sufría, una inflación, con registros, de dos dígitos, y con un banco central, que no era autónomo, como se le conoce, en la actualidad, su objetivo, fue revalorizar, los ahorros, de la gente, de acuerdo, con las variaciones, porcentuales del IPC, permitiendo, que el dinero ahorrado, en bancos, y cajas, de aquella época, mantuvieran, su poder adquisitivo, y no se desvalorizaran, posteriormente, su uso, perdón, posteriormente, su uso, se extendió, al sistema crediticio, o sea, los créditos, que se pagan en la UF, eso sí, a la caída de la UF, se contrapuso, que la tasa de interés, para los créditos hipotecarios, volvieron a subir, a finales de diciembre, y están en máximos, desde principios de 2009, las tasas, para los créditos hipotecarios, subieron en promedio, 5,22%, en la semana del 24, el 31 de diciembre, tras haber bajado, 5,15% en la semana previa, la tasa se ubica, en su nivel más alto, desde febrero, de 2009, y de hecho, uno puede ver, en un gráfico, que está en la tercera, cómo ha ido variando, la UF, entre el 9 de febrero, de 2023, y, cómo se proyecta, hasta el 9 de febrero, de este año, el punto más, más bajo, que hemos tenido, desde 2023, fue, el 12, perdón, a ver, el 9 del 4, de 2023, que ahí, también hubo, una disminución, estaba, por entonces, a 35,000, 565 pesos, luego, ya fue, subiendo, subiendo, tuvo una segunda caída, el 10 del 8, al 10 de agosto, del 2023, donde se ubicó, en 36,032, ya estaba, con una cifra, bastante elevada, luego, un punto, elevado, de 36,863, que es, lo que actualmente, equivale, ¿no? 36,863 pesos, y, se proyecta, esta baja, de 36,672, para, febrero, bueno, noticias, en materia, económica, no repercute, mucho, o sea, para los que pagan, créditos, hipotetarios, puede que, les sea, un poco más, beneficioso, ¿no? porque, ahí estamos ajustando, según, la cantidad, de UEFs, que se paga, mensual, así que, para que lo tengan, en consideración, hay una proyección, al menos, de que, a finales de este año, podríamos, tener, una, una inflación, más, moderada, respecto a lo que hemos venido, registrando, y con la gran expectativa, cuando bajan, las casas, o los créditos, hipotecarios, de esta manera, y escuchando, ya el sonido, de nuestra sirena, que ya nos indica, que es mediodía, comenzamos a despedir, este programa, de día lunes, invitarlos a, seguir en nuestra compañía, a las 14 horas, nos reencontramos, las noticias de media tarde, tenemos el programa, también con Janco Morales, de el 30, te ayuda, a las 21 horas, Francisca Balmaceda, con la edición central, de noticias, y por supuesto, ya mañana, a contar, de las 10, nos reencontramos, en más positivo, que tenga, un excelente inicio de semana, cuídese, y nos vemos, chau chau. Chau chau.